La cocina es como una cancha de fútbol. Cuando todo se ilumina, el calor domina el ambiente. Siempre hay que dar todo. Hacerlo en grande. En Colombia no es distinto. Hay sabores inolvidables en su fútbol y en su comida. Los cracks del balón ahora gambetearán con cuchillo y tenedor. Aquí mezclamos el buen fútbol y la buena sazón. Aquí el sabor de preparar el mejor plato tiene sabor a gol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo espectacular el día de hoy aquí en mi cancha de sabor a gol, el programa donde se junta la pasión del fútbol, del balón, el deporte más lindo del mundo, con la cocina. El oficio más lindo del mundo, donde la generosidad y la buena onda está presente. Y hoy día un crack, un ídolo, el más querido de la hinchada de Nacional. Un capitán, un hombre que se ve con una expectativa y una perspectiva espectacular. Hoy arranca con el pie derecho, acá en sabor a gol, el gran Seba Gómez. Gracias hermano, bienvenido. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Con ánimo, con energía? Sí señor. Bueno, yo te quiero decir una cosa desde ya. Ha sido fichado, por si alguien te quiere fichar, tiene que hablar ya con nosotros porque ha sido fichado por el mejor equipo del mundo, el equipo de sabor a gol. Y esta es nuestra camiseta, así que te invito a que ya te equipes. Entonces, ahí está, mire. No, 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 no. Yo quiero decir a la hinchada de Atlético Nacional que les pido las disculpas del caso, pero ya es mi nuevo jugador. Si quieren alguna cosa, alguna directiva, conversaciones, equipos futuros, Premier League, Champions, Calcio, Torreal, Chile, no, Chile, no, todavía no. Brasil tampoco, estamos hablando con Europa. Atención. Bueno hermano, ya estamos acá y mira, cuando veníamos acá yo dije, a Seba, ¿a qué le vamos a hacer? Tenemos que hacer algo rico, algo potente, algo como tiene él. Un golpe, una pelota así, pero con fuerza. Tiene gambeta, tiene sabor, tiene energía. Entonces, había que hacer un plato que demostrara todo eso y también me déle proteína. Mira, entonces, yo fui a buscar un producto muy espectacular, que está por acá. Uy, mira, mira. ¿Se acuerdan de los pica piedras? Bueno, estos son de los pica piedras, pero, mira. ¿Qué te parece ese cortecito de carne? Bueno, muy bueno. ¡Epa! Muy bueno. Y para que ustedes sepan, amigos, este corte de carnes de Cuisina & Co de Jumbo, marca exclusiva de Jumbo, donde tenemos carnes maduradas, espectaculares, a lo menos 20 días. La carne madurada, lo que le da esterneza, sabor, una carne que sin igual a duda van a disfrutarla en sus cocinas. Entonces, aquí arrancamos con este trocito espectacular de Cuisina & Co. Voy a traer también, porque te voy a hacer algo especial. Quiero sacar estos lomitos, unas aceitunas y voy a sacar también un vinagre de manzana. Para arrancar con esta receta. Entonces, ya tenemos. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Carnecita que siempre, consejo, déjala un rato fuera de la nevera, que tome temperatura, que tome temperatura, que empiece un poquito a temperarse. Antes de ponerla en la parrilla, sartén, horno, donde quieran, déjalo un ratito ahí. Este lo voy a guardar para más tarde en la nevera de vuelta, antes de comenzar con esta receta. Bueno, quiero que vayamos a la niñez. Arranque del fútbol. Ahí en el barrio. Ahí con los amigos. Porque tú, toda tu familia, todos futboleros. Sí. Tu primer DT, tu papá. Mi papá. Tu hermana, juega al fútbol. Tu hermano, juega al fútbol. ¿Hay alguien en la casa? ¿Tu fan número uno? Mi mamá. Tu papá. Mi mamá. O sea, toda la casa alrededor del balón. Cuéntame eso. ¿Cómo era cuando chicos? Porque tú vivías en un lugar que era una lomita. Entonces, te tocó sacar piernas porque no se nos podía arrancar la pelota. Sí, iban los balones, había que correrlos para que nos vieran al río. ¿Dónde vienes? ¿Dónde era ese lugar? En Andalucía, la Francia. Andalucía, la Francia. Como un A2 de Medellín. ¿Como un A2? Sí. Aquí, en Medallo. Sí, en Medallo. ¿Y corriamos para eso? Y corríamos para que la vecina no nos entrara a los balones porque le pegábamos a las puertas. Ay, la vecina salía enojada. La vecina salía enojada. Sebastián, Sebastián, una más y te robo la pelota, te la quito porque, ¿ah? ¿Eso te decía? Sí, así es. ¿Y cómo era el jugador en el barrio? Me imagino que ya de ahí… Bueno, nos tocamos en la calle. Todos decían ya el equipo de Sebastián, para mí, pim, pam, pum, gol. No, nos tocamos en la calle y escogíamos los equipos, inclusive pico y pala. ¿Pico? ¿Cuál es? Pico y pala, para escoger los equipos. A ver. Pico y pala. Y explícanos. Entonces, ¿te lo puedo explicar? Sí, sí, sí. Pico y pala es pico, desesbala. Ya, ya. Y el que llega primero… Y entonces el que llega primero empieza a escoger el equipo. Vamos a hacer un pico y pala, espérate. Vamos a hacer un pico y pala, pero para elegir… Porque al final, nosotros tenemos un jueguito acá. Entonces, ahí vamos a elegir. Entonces, listo, hágale. Yo digo pico y vos decís pala. Listo. Pico. Pala. Pico. Pala. Pico. Ah, pala. Ahí gané yo. Sí. Entonces, empiezas cogiendo el equipo. Campeón. Campeón. Listo. Seguimos. Bueno, entonces, jugaba el pico y pala. Y ahí, partíais eligiendo los compañeros. Sí, elegíamos los compañeros y… Hacíamos los arcos con piedras. Claro. Los arcos con piedras. Entonces, era muy divertido. Y como te digo, como era loma, el que tenía la ventaja era el que estaba de arriba hacia abajo. Claro. Y la desventaja era… Que tenía que correr. Claro. ¿Jugaban con chicas? O sea, ¿en esa época ya se jugaban hombres y mujeres o jugaban más solo chicos? Bueno, en la época de niños, no tanto. Pero ya ahora se ha implementado una mujer. E incluso hay torneos mixtos en el barrio. Mixtos. Mira. Mujeres, hombres y ya ahora hay mucho más… Se le dan más oportunidades a las mujeres. Se mezcla más. Bueno, y estás ahí en el barrio. ¿A qué edad tienes tu primera ya instancia que te vas a un club y a qué club? Primero, Oscar, esto… Que tú justo me preguntaste cómo se llamaba esto, ya este mortero, te lo voy a dejar para que lo utilice, ya que me lo pediste. Primera instancia, primer lugar donde ya arrancaste y dijiste ya, aquí voy a ir a probarme. A mis cinco años mi papá me llevó a un club. ¿Cinco? Cinco años. Deja, tengo que volverme de vuelta. ¿Cinco? Cinco años. Pero es que, ¿de qué tamaño era de cinco años? O sea, la pelota te quedaba el balón a la rodilla. Sí, claro. Y le daba miedo inclusive a mi papá porque me pegaban un balonazo o algo así y me podían andar duro. Porque no estaba muy niño, pero llegué a mis cinco a Formantioquia, un club también de acá de Medellín. De Medellín. Un club de Medellín, Formantioquia. ¿Y qué lo que era? Once, Pony, Futsal, ¿qué lo que era? Formantioquia, jugué Pony y estuve ahí hasta los 14 años. Ah, es como tu equipo de… Es mi equipo de mi vida, de mi niñez. De mi niñez. A mis 14, Formantioquia tenía convenio con Nacional, con Atlético Nacional. Y me mandaron a probar. Pero hay una experiencia muy bacana porque era muy pequeño y no me iban a dejar por la estatura. ¿A lo Messi? Sí, exacto. A la estatura. Por la estatura no me iban a dejar. ¿14 años? 14 años. Entonces, se dio la oportunidad. Un profe, el cual admiro mucho, León Villa, fue el que me dio la oportunidad de quedarme ahí en el equipo. ¿Y qué te dijo el profe? ¿Qué te dijo el profe? Bueno, le voy a… Que esto no es para grandes ni pequeños, sino para personas inteligentes y para personas talentosas. Y primeros años, primeros años ahí ya… En Nacional. En Nacional. ¿Era Nacional en el equipo donde tú soñabas llegar? Sí. ¿De chiquito? Sí, desde pequeño. Sí, toda la vida he sido hincha de Nacional y mi familia también es hincha de Nacional, entonces era un sueño para mí. ¿Y te quedabas cerca? ¿Cómo eran los movimientos? Sí, me quedaba cerca pues para ir del barrio a ir a entrenar, me quedaba cerca por el metro y todo eso. Entonces, creo que… Bueno, incluso Nacional me ayudaba con los pasajes, me daban los pasajes para ir a entrenar. Ah, bueno ya, un poquito consentido por el equipo. Sí, claro, porque habían que había talento. Sabían que había talento, yo sé que sí. ¿Y tú lo sentías? O sea, ¿símpre dijiste jugador de fútbol? Sí. ¿O en algún minuto dijiste me gustaría hacer, o sea, cuando uno es chico y le preguntan ¿qué te gustaría hacer? Pensaste otra cosa, bombero, no sé. Futbolista siempre. ¿Siempre? Siempre futbolista. ¿Y cuando llegaste, quién era tu DT? León Villa. León Villa. Cuando llegué. Él me dice que tengo talento para quedarme en Nacional y Nacional me ayudó mucho, 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 mucho. Ha sido fundamental para lo que hoy es hoy en día. ¿Y qué te decía? ¿Qué te decía al principio? ¿Cómo eran los consejos que te da? Voy a traer las cositas mientras tanto me vas contando. Bueno, el tema con Nacional me ayudaban con los pasajes. El profe me apoyaba mucho en que fuera a entrenar, en que... ¿Tú es juicioso siempre? Siempre. Tenía una familia que me ha sentado siempre. ¿Sí? Sí. Bueno, con tu papá yo creo que apoyándote, pero a la vez apretándote, ¿no? Sí, claro. Claro, y más que él también practicó deporte. No fue futbolista a nivel profesional, pero sí fue futbolista. No fue futbolista a nivel aficionado. Pero, ah, jugaba al fútbol. Entonces, él sabía cómo lidiar con un mundo de situaciones. Entonces, Nacional también me da la oportunidad de mejorar la alimentación. Ah, importante. Me pagaba en un restaurante cerca en el barrio. ¿Y qué comías cuando llegaba ahí? ¿Hay algún plato que te llamara la atención? No, el menú normal, pero había algo. A ver. Yo dejaba acumular, por ejemplo, el almuerzo y la comida y pedía un pollo para toda la familia. Qué lindo. Porque él... Qué lindo. Y lo compartía con todos. Y lo compartía con toda la familia. Eso. Entonces, casi siempre era así. No iba a almorzar, almorzaba en mi casa. Era poco, pero con mucho cariño. Mis papás me lograron dar eso a mí y a mis hermanos. Y yo les llegaba con la sorpresa del pollo. Qué bueno. Entonces, ya hoy cenamos pollo. Entonces, diferente. Un pollito ahí. Un pollito bueno, caliente, claro. Pero espérate, ¿y cómo es hoy día? Me voy a ir un poquito hacia adelante, pero no quiero dejar de hablar de tu historia. Pero, ¿cómo es hoy día cuando ya sales a la cancha? Y empiezas, estás en el túnel. Y de repente, recuerdas en el barrio corriendo tras la pelota. Recuerdas juntando el almuerzo y la comida para llevar el pollito. Tu papá emocionado. La hinchada gritando tu nombre. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo se siente? No, no. A uno se le eriza la piel. A uno se le eriza la piel. Ver que corean tu nombre es algo indescriptible. Yo creo que cualquier jugador quiere eso, claro que sí. Y tu mamá, y tu mamá, y tu papá. ¿Qué dicen cuando están ahí y te ven ahí en ese momento? La primera vez, ¿qué les pasó? La primera vez mi mamá se puso a llorar. Porque en el barrio ver que alguien como yo se convirtiera en un futbolista profesional es un sueño que las mamás aplauden. Porque las mamás quieren lo mejor para los hijos. Claro. Y al verlo uno ahí es súper orgullosa de nosotros. Hay una cosa que me gusta mucho a mí, que es todo un poquito perejil. Un poquito de ajo, un poquito de comino y un poquito de páprica. Hay algo muy importante que yo sé de tu familia. Porque a pesar de ser una familia que tuvo que batallar, como dices tú, que tuvo que trabajarla para poder sacar adelante a los hermanos, a la familia, a todos, que tú apoyabas con el pollito, lograron darte valores y principios que muchas veces en el barrio no había. No había. Claro, porque tuve una familia también futbolista. Entonces, mi papá por medio del fútbol sabía que podía salir adelante. No pude haber sido futbolista. Hoy, gracias a Dios, le doy gracias a la vida por haberlo sido. Pero sí tener valores de ser una buena persona. Y creo que es lo más importante. Incluso ahora que yo soy papá. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene dos años. ¿Dos añitos? Dos añitos. ¿Cómo se llama? Lian Joel. Lian Joel. Que también quiero que sea futbolista. Eso tiene que preguntar. ¿También quiere que sea futbolista? Sí, también quiero que sea futbolista. Ya le comparte el balón todo. Sí, tengo la casa llena de balones. Tengo la casa llena de balones. Pero quiero primero enseñarle que sea una buena persona. Porque creo que ahí está la base de todo. Ahí está la base. El trabajo parte primero por los valores. Y ahí viene todo. Hermano, hágame usted ahí la mezclita. Para que vaya haciendo. Porque eso es lo que le vamos a poner a la carne. Yo voy a ir rallando aquí las papas. Y mientras tanto, aquí vamos avanzando. Volvemos entonces. Atlético Nacional. 14 años. Sí. Primeros pasos. Estuviste en las inferiores. Sí. ¿Y de ahí? Todos los inferiores. ¿Qué viene? ¿Cuándo debutas? Bueno, de ahí a mis 18 años, Nacional me he prestado un equipo. Un equipo que se llama Leones. Leones Fútbol Club. Un equipo que está en la segunda división del torneo colombiano. Allá me quedo tres años. En Leones. ¿Dónde queda, Leones? ¿Dónde está? En Itagüí. En Itagüí. En Itagüí. El pan bajo el brazo. Con la suerte ya la traía. O sea, llegaste a Leones y para arriba de una. Sí. Ascendimos el equipo. Juego un año en la categoría profesional, en la A. Y ahí ya se lo dijo. Entonces yo juego contra Nacional. ¿Te tocó jugar contra Nacional? Me tocó jugar contra Nacional. Uy, ¿cómo fue eso? No, fue muy bacano porque les quería ganar. Claro. Les quería demostrar ahí. Exacto. ¿Lograste marcar? No, no, no marqué. ¿Asistir? ¿Pero ganaron? Ganamos. Ganamos. Imagínate los de Nacional, se quería morir. Sí, exacto. ¿Y tenías amigos ahí en Nacional jugando ya? Sí. Por lo que pasé en las inferiores, ya tenía compañeros que estaban jugando ahí. Y entonces ellos me decían que no jugara ahí todo. Porque yo era de Nacional. Claro. Sino que estaba prestado a ese equipo. Entonces yo les dije, no, yo estoy defendiendo mi equipo, Leones. Y bueno, les ganamos. Y ya el otro año pasó a Nacional. Empiezas en Nacional a jugar, ya la hinchada te empieza a querer, te empieza a hacer un nombre, te llaman a la Selección. Selección Colombia, sí señor. Háblame de ese llamado. Porque debe ser otro momento, no sé. ¿Cómo fue primero? Primero cuéntame quién te lo dijo y cómo fue. Bueno, el llamado a mí me enteré por la radio. Ah, ¿no te llamaron? No me llamaron, me enteré por la radio. Yo estaba en el carro, estaba manejando para la casa y empezaron a decir la lista de convocados. Y dicen mi nombre. ¿Y tú? Casi chocas. Casi me chocó. Casi me chocó porque Sebastián Gómez. ¿Será el mismo? Hay otro Sebastián Gómez. No te puedo creer. Y me empezó mi mamá a llamar el celular, a reventar el celular de mensajes y todo. Y yo, si es verdad, no les creo. Cuando llegó, había salido la lista oficial y ahí estaba mi nombre. Y me enteré en un trancón. ¿Y qué? ¿Su lagrimita, alguna cosa? Sí, claro. ¿Tiene que haber habido alguna cosa familiar? Sí, claro. ¿No sé, alguna celebración? En la selección de mayores nadie se lo esperaba. ¿Ahí estabas viviendo solo o estabas viviendo con tu papá, tu mamá, todo? Siempre he vivido con mis padres. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy vivo con mis padres. O sea, mamón. Sí, señor. El hotel mamá, como dicen por ahí. Pero sigue siendo, o sea, ahí con la mamá, el papá, todo el día que te cocina. Mis hermanos, mi mamá la que me cocina. Que lo levantan en la mañana. ¿Qué quiere? ¿Desayuno? Sí. Pero todos dependen de mí. Bueno. Porque yo me hice cargo de ellos. Tú tomaste la rienda. Yo tomé la rienda de la casa. ¿Le devolviste la mano? Así es. Listo, tenemos una garita mágica. Yo te digo, listo, perfecto. ¿Quieres salir? Elige. ¿Dónde te gusta? Primero, país. Dime primero, país. País que te gustaría llegar. Si vamos paso a paso, me gustaría llegar a Brasil. Brasil. Sí. Listo, perfecto. Brasil. ¿Equipo de Brasil que te gustaría? Flamenco. ¿Y en flamenco? ¿Quién está hoy día en flamenco? Arturo. Arturo. ¿Te parece? Ahora que te veo, ¿te parece un poco a Arturo incluso? Es mi ídolo. ¿Es tuyo Arturo? Es mi ídolo. Sí, sí, claro. Y lo sigo mucho. Tremendo jugador de Arturo. Tremendo jugador. ¿Qué te gusta de Arturo? ¿Cuáles son las cualidades que te gustan de él? Aparte de todas las capacidades técnicas que tiene, el sacrificio. Lo entrega todo por la camiseta. Sí. Tiene eso. Aparte que se parecen, yo creo que tiene un poco eso. Arturo también es muy de amigos y de su familia. Arturo es muy de no olvidarse de eso. Yo creo que eso también se puede marcar. ¿Cómo estaría jugando con Arturo? Ay, Dios mío. Yo corro por él si quiere. Sigamos, sigamos soñando. Si soñar es gratis. Bueno, de ahí pasará a España. Me gusta mucho la Liga Española. La Liga Española y ahí, ¿dónde te gustaría ir? ¿Qué equipo? Real Madrid. ¿Más que el Barça? Sí. ¿Por qué? Me gusta más que el Barcelona. ¿Por qué te gusta el Real? Porque, a ver, son equipos distintos. Sí, claro. Inclusive en sus juegos son distintos. Pero me identifico más con el Real Madrid. Me parece que es un equipo aguerrido, un equipo luchador. ¿Cómo ser? Luchador. Sí. Luchador. Y ahí, Pichichi de la Liga. ¿Te gustaría irme, imagino? Sí, claro. Pichichi de la Liga y jugotón. Y listo. Y ahora volvamos para Colombia. Selección colombiana. Sueños de la selección. ¿Qué te gustaría lograr con la selección? ¿Qué te gustaría, primero? Vamos por partes. Libertadores, ¿qué te gustaría? Bueno, un llamado a la selección Colombia es poder hacer todo un proceso para ir al Mundial. ¿Un proceso? Sí, hacer un proceso para ir al Mundial. En Nacional, ganar la Copa Libertadores. Libertadores, en Nacional, perdón. La Libertadores. Dije, lo, la Libertadores. Nacional es ganar la Copa Libertadores. Libertadores con Nacional. Sí. Porque ya ganó una estrella con Nacional. Ganó una estrella con Nacional. Sí, claro. Pero el más importante es la Copa Libertadores. Y el que todo jugador que está en Nacional quiere que eso pase. Y volverse un ídolo y referente del equipo. Porque no cualquiera es ídolo. Entonces, es muy importante. Y Nacional. Y Nacional. Y Nacional. Pero Libertadores ya te tocó, ¿no? Sí. ¿Te tocó Libertadores? Sí. ¿Contra quién jugaste ahí? ¿Qué países? Jugué en Chile con la Bucatólica. Ah, hablemos un poco de Chile. Con la Bucatólica. Eso, hablemos. Inclusive nos eliminaron allá en Chile. ¿Cuándo ahí? ¿Te gustó Chile? ¿Los hacés que conocían ahí? Sí, me gustó. Muy bacano. Qué bueno, mira. Muy importante. Voy a prender acá el fuego. Porque te quiero contar acá. Y mira. Esta parrillita de los amigos de Ilco. Que es espectacular. Tiene esta parrilla de Ilco. Tenemos acá la línea granito-menta. Donde estamos haciendo acá. Este hash brown. Es de aluminio forjado. 3.5 milímetros. Lo que hace que sea gruesecito. Y además el calor ande de manera pareja. Eso es bueno. Y este mango es de baquelita. No lo estamos. No usamos madera así. Que podamos echar a perder el mundo. Tiene un recubrimiento cerámico. Y es muy importante. Con esta sartén tú puedes hacer así. Y ya te queda listo. ¿Viste qué fácil? Así que así. Una cosa sencilla. Uno la hace así. ¿Ve? Fácil no. ¿Ve? Listo. No, no, no. Se me cae. Te cierra la boca y la hace así. Y la hace así. ¿Ve? Es muy fácil. Es como una cosa sencilla. Le pone un poquito de sal. Vamos a poner acá. Un poquito de aceite. Y a la carne esa. Necesito que me ayude. Vamos a dar la vuelta. Y mira. La mezcla que tú hiciste. Vaya poniéndola ahí. Ahí hay cuchara. Y pónsela encima. Este es trabajo en equipo todo, hermano. Tuya, mía. Para ti, para mí. Tic, tac, toc. Ahí. Le pones. Y con la parte de atrás. Se la vas pasando. Yo mientras tanto voy a dejar esto por acá. Voy a ver que esta no se nos pase. Listo. Entonces, ya la dejo. En Nacional le tocó un DT de Brasil. Paulo Octori. Exacto. Sí, señor. ¿Cómo es que te entrena un brasilero? ¿Le entendía al portuñol? Sí. ¿Sí? Sí, sí, porque, bueno, cuando nos, cuando estaba enojado con nosotros y no le entendía las, lo que nos decía. Y pues, bueno, sí, claro, nos puteaba. Pasa, pasa. Pero, no entendíamos. Entonces, quedamos igual. Quedamos igual. Quedamos igual. Entonces, pero bien, bien, porque el profe sabía español y se desenvolvía bien. Pero yo creo que era más estrategia de la hora de regañarnos. Ah. Que hablaba portugués. Hay diferencias entre un DT colombiano y un brasileño, ¿crees tú? Voy a ir a este lado acá. Mira. La hago aquí y la friego. Ahí. La hago acá. ¿Listo? Ahí. Acá. Y usted váyase con esos protosaurios y los pone ahí en la parrillita. Mientras tanto, yo me mando con esta. Vaya ya con confianza, con confianza. Busquen el espacio. A ver. Más arribita esa. Ahí. Y la otra que tiene. Eso. Listo. Póngale sal. Ahí tenemos salsita. Póngale la sal. Sal al gusto. Póngale a gusto. Ahí hay pimienta. Aquí le pongo un poquito de pimienta. Aquí ya vamos a dar una vuelta más. ¿Está bien? Listo. Boom. Apagamos el fuego por acá y corremos esto. Bueno, te preguntaba. ¿Encuentras que hay diferencia en el camerín de un profe de otro país y un profe nacional? Sí. ¿Sí? Por las costumbres. ¿Qué diferencia hay? Porque tal vez entre colombianos sabemos cómo tratarnos, ¿me entiendes? Pero entre un brasileño y un colombiano, no tanto. ¿Qué te llamó la atención? ¿Muy directo? Muchas cosas directas. Muy tranquilo. Muy tranquilo. ¿Cómo así? A ver, explícame eso. Muy tranquilo. Él era... Sí nos regañaba cuando tenía razones. Pero aparte de eso, era muy tranquilo. ¿No tiene tanto grito? No. Como un profe colombiano. Y cuando llegaste la primera vez a la selección y tú venías de entrenar en un equipo de primera división, pero en un equipo preparado para ir a un mundial donde están los mejores del mundo. ¿Te costó entrar en training? ¿Hubo algo que te llamó la atención que te costó más que otras cosas? En ese nivel, cuando nosotros vamos, cuando yo fui, lo acogieron a uno de buena manera. Pero me tocó cantar. Me tocó pararme en una silla a cantar. De bienvenida. Póngase aquí. Aunque no teníamos preparado, por favor, me tiran la canción. No, no, no. Me tiran. ¿Qué te tocó cantar? Cualquier canción. Eso es como darle la bienvenida a un futbolista que apenas convocan. ¿Y qué cantante? Yo canté una salsa. A ver, ¿cómo era? Canté una salsa. Canté... ¿Cómo era? Hay que pasar la vida siempre alegre, después que uno se muere, de qué vale. Es una salsa muy, muy importante que dice la verdad. Qué bonito. Y eso era como pagar el piso y tocaba cantar. Exacto, tocaba cantar. Ya, listo, se va arriba, boom, a cantar. A cantar. Y todo el mundo callado y uno cantando y no sabes uno cómo se escuchaba de feo. Y todo el mundo ya después... Aparte de ver a tus ídolos, ver a jugadores de la selección, que tú por ahí solamente los conocías. Era primera vez. Por televisión. Por televisión. Y estar ahí arriba de una silla cantando. Cantándole a ellos. Qué locura. Cantándole a ellos. No, qué locura. Fue una experiencia muy bacana. Pero a nivel de selecciones es muy importante porque uno sabe que uno no está tampoco tan lejos de ellos. No está tan lejos. Que lo lograste. Que ya te estás acercando. Eso yo creo que es el mérito. Exacto, claro. O sea, yo de ellos, imagínate, nunca voy a estar ni cercano, pero tú a poquitito hasta que lo lograste. Sí, así es. ¿Y cuál sientes tú que es tu espejo como jugador de fútbol? En mi posición. En tu posición. Yo tuve uno que era como mi papá. Se llamaba Alejandro Bernal. Jugó en nacional y ahora pues está retirado. Ah, cuéntanos, cuéntanos de él. Pero él me regalaba los guayos de él para yo entrenar y me daba consejos. Y ponerse los guayos de él era otra cosa. Sí, claro. Ponerse los guayos de él. O sea, hubiera sido nuevos, pero no era lo mismo. No, era mejor que se hayan usados. Exacto. Y eran los de él. Y eran los de él. Qué lindo. Muy preocupado. Pregunta. Tengo que ir a buscar algo en la Vizpoc, pero todavía tenía una pregunta. Así, en frío. ¿Cómo te gustan las chicas? ¿Qué es lo que te llama la atención de una chica? ¿Qué te llama la atención? No solamente físico. A lo mejor que tú miras ahí y dices... Uf, ella tiene algo. Ella... Que sea una mujer sencilla. Que sea una mujer sencilla. Sencilla. Qué lindo, bien. Sin mucho cuento, sin nada. Que sea una mujer humilde. Humilde. Sí. Morenita o bonita. Mi novia es morenita y es la que me gusta. Morenita. Sí. Ah, tiene novia. Bueno, chicas, lo lamento. Está ocupado el hombre. Pero lo que no lamento y lo que le quiero contar, que es muy importante, mira, Seba, esta es mi Vizpoc de Samsung. Esta va con todos. Esto va con todo. Anda perfecto. Esta es la única nevera que tiene paneles que son completamente customizables. Por acá tenemos congelador. Si tú quieres, acá tienes nevera, pero además puedes customizarla por si la quieres una nevera. Puedes hacer paneles, tú la armas como tú quieras. Si te vas por mucho tiempo, es muy sencillo. Tiene un solo botón, y la transformas en congelador. Entonces todo lo que tienes adentro queda congelado. Vuelves, y la transformas de vuelta en nevera. Así de sencilla es la Vizpoc. ¿Qué te parecen los colores? La puedes poner de los colores del nacional, ¿ah? O sea, tú la vas organizando. Sí, tú la pones como quieras. Quería esto para llevarlo para allá. Listo, vámonos para allá entonces. Estamos listos. Ya tenemos entonces la papita andando. Tenemos la carne andando. Es el momento de llevarte a un lugar muy especial que a mí me gusta mucho, que se llama el Rincón de los Sabores, donde vamos a buscar dulce, salado, ácido o amargo. Ya te cuento, por favor, pase. Bueno, Seba, estamos acá en el Rincón de los Sabores. Acá es fácil, dulce, salado, ácido o amargo, picante. Yo te voy a ir dando un pie, y tú después le pones la connotación. Ese momento fue dulce. Ese momento fue el que tú quieras, picante. Primera. Ejemplo, uno facilito. Vamos con uno fácil. Primera convocación 2021. ¿Colombiana? Dulce, muy dulce. Muy dulce, ¿cierto? ¿Sería el momento más dulce de tu carrera? Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero cuando logré debutar como profesional. También. Esos dos momentos. Esos dos momentos son dulces. Sí. Ah, bien. Más la estrella de nacional. Ah, ya tenemos tres dulces. Tres dulces. Ya tenemos. ¿Y cómo fue esa estrella? Porque tenemos la estrella de nacional. ¿Cómo fue ese partido? ¿Cómo lo viviste? La final. Sí. ¿Dónde? ¿Contra quién? Nosotros íbamos Tolima. Tolima. Contra Tolima. Quedamos campeones en Ibagué. Ah, fue en Ibagué. De visitantes. Entonces ganamos de local 3-1. 3-1. Y allá en el primer tiempo ya íbamos empatados la serie. O sea, íbamos perdiendo 2-0. Íbamos 3-3. Y al último minuto un compañero hace el gol de... Y ahí ya nos desatamos todos. Porque cinco años. ¿Cuántos años llevan que nos salían campeones? Cinco años. Sin salir campeones. Cinco años. Ya más habían sido eliminados de la Libertadores. Sí. O sea, fue un lindo regalo. Fue un lindo regalo. Porque había que... El ambiente me imagino que estaba medio bajoneado. Sí, claro. Estaba tenso el ambiente. ¿Y quién levanta? ¿Cómo se levanta uno ahí de eso? Cuando uno está bajoneado. ¿Cuál es tu técnica para poder salirte y enfrentar el siguiente partido? Sí, lo que pasa es que uno va a vivir un mundo de situaciones. El tema es la actitud para afrontar cualquier situación. Cualquier situación. Porque no es ajeno que vos puedas vivir algo, un buen momento futbolístico como otro no tan bueno. Pero yo creo que hace diferencia la actitud, querer salir adelante y es muy importante. Saber pasar la página. Ahora, estar bien rodeado. Las personas que te acompañen. ¿Tus amigos de dónde son? ¿Tus amigos son del fútbol? ¿Son del barrio? ¿De dónde son tus amigos? Del barrio. Pero son personas muy sanas y son los que me acompañan con mi familia. ¿Futbolistas o...? No, no, futbolistas. Son otra cosa, pero son personas muy sanas. ¿Y cuando ellos te dicen, Seba, es increíble cuando jugábamos ahí? Sí. ¿Y a verte? ¿Cómo te le echas el día a verte? Me recuerdan mucho. Me recuerdan mucho porque nosotros manteníamos para arriba y para abajo juntos. Y me recuerdan mucho un mundo de situaciones. Y yo les dije, bueno, gracias a Dios, a la vida, que me dieron la oportunidad de cumplir mi sueño. Imagínate la señora esa que te quería sacar la pelota cada vez que le pegaban por tazo el balón. Y ahora me dice que vaya y le pegue a la puerta. Y ahora te pide la foto. Pero para que le pague la puerta. No, hermano, qué buena. Bueno, vamos a otro momento. Dale. Listo. Vamos con cositas dulces, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, partido contra Honduras. ¿Qué pasó en ese partido con Honduras? ¿Te iban a nominar a la selección? ¿Y qué pasó? Y me dio COVID. ¡No, hermano! ¡No, ese maldito COVID! Y ya sabía que iba a ir convocado a la selección. Hace un 2 de enero me fui a hacer una prueba de COVID y me salió negativo. Listo. Salió la convocatoria y estaba con todos los cintos más. ¿Y qué? Y fue COVID. Momento salado. ¿Momento salado? Muy salado. Muy salado. Muy salado. Muy salado yo porque... Sí, claro. Tú, muy salado. No ir a la selección y sacarse la sal. Lo que pasa es muy salado. Pero pensando siempre en las próximas, porque tan joven, pensando en las próximas, los próximos llamados. Sí, claro. Como te digo, la actitud para afrontar las cosas. Sí, y aparte hoy día uno juega, imagínate, tenemos 36, 37 años, 38 años, cosas que antes no pasaban, los jugadores siguen jugando. Mira Zlatan. Sí. O sea, todavía tiene... Y aparte tú que tiene buena carrocería, hay futuro. Sí, claro. Yo mi 26 me faltan muchos años. Listo. Entonces tenemos un dulce y un salado. Vamos con otro. Vamos con otro. Bueno, tenemos casi tres dulces, porque dijiste la estrella. La estrella, la convocatoria. Dijiste la convocación. Y debutar como profesional. Ahí tenemos tres dulces y un salado. Vamos con otro. A ver. Me soplan que tu papá una vez contó como una mentirilla, una mentirita blanca cuando te lesionaste en el barrio. ¿Cómo fue ese? Ahí tuvo que... Bueno, picante. Con detalle, que no es la verdad. Bueno. Con detalle. Ese es picante. Ya, vamos con un picantón. Ese es picante porque... ¿Cómo se llama tu papá? Sergio Gómez. Sergio. Listo. Don Sergio. Don Sergio. ¿Qué dijo don Sergio? Estaba jugando con mis amigos y con mi papá. Edad. Edad. Tenía 17 años. 17. Listo. Estaba todo jugando. Sí. Estaba ya con contrato en nacional. Por eso te digo que picante. Listo. Porque estaba jugando con mis amigos. Algo que no tenía que estar haciendo. Porque ya estaba en... Profesional. No profesional, pero sí estaba ya con contrato. Pero ya había contrato. Pero ya había contrato. Claro, ya era un trabajador del club. Me lesioné. No. Espérate. ¿Cuándo jugabas en el barrio de la ciudad y todo? ¿Tu papá jugaba en tu equipo o en contra? En contra. ¿Y le canchereaba? Porque yo le daba... ¿Y le canchereaba? ¿Y le canchereaba cañite y todo? Sí, claro. ¿Y qué te decía don Sergio? No, no. No le daba rabia. No, no, no se amputaba. Y te decía no, 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 no. Porque yo me acuerdo cuando yo jugaba con mi papá, de repente así y se... Y se jugaba en una final. No, y me hacía uno foul porque se enojaba. Y si uno le gana al papá, en la casa es tensa la situación. ¿Se llega a la casa? Si él ganaba, bueno, no es el hijo, le tocaba aceptar. Y entonces yo me lesiono y mi papá me lleva al hospital, me fracturé el quinto metatarsiano. No. Un huesito del pie. Sí. Bueno, ¿qué decimos en Nacional? ¿Qué decimos en Nacional? Porque estaba jugando con mi papá, algo que no tenía que estar haciendo. Y mi papá llama a la gente de Nacional y les dice una mentira. Les dice que trotando me había resbalado y me había lesionado. Y me había caído en un foul. Y me había caído. Sí, y me había caído. Y eso lo dijo mi papá. Lo digo yo, no sé que me crean. Pero lo dice mi papá, ahí la cosa es más seria. Entonces le creen. A mi papá le creen. Te digo que picante porque me podían dejar sin contrato. Claro. Me podían dejar sin contrato. Y a mi papá le creen y ya, todo se quedó así. Y pasaste la lesión, todo bien. Pasé la lesión, todo bien. No, nada. No hay lesión. Hasta el momento estamos perfectos. Muy bien. Nuevo. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahí tenemos entonces un picantito también. Sí. Pero yo te tengo un regalo, sorpresa acá, porque no todo es cocina. Espérate, déjame sacar acá. Que mira, tengo mi Samsung Z Fold 4. Mira esta maravilla. O sea, esto tiene, uno cree que esta pantalla es solo lo que tiene. No, este es el flex mode que te aparece como una TV acá. Mira. ¡Pum! Mira, 7.6 pulgadas. O sea, es gigante. Esto es para porque cuando tú viajes... Claro, cuando tú viajes y estés en las concentraciones, cuando vayas en el avión, en el bus, acá, pum, la abres, te embrolas tu audífono y te ves todos los partidos, te puedes ver todos los sabor a gol que quieras. Además, ojo, que los sabor a gol que no ves aquí, los puedes ver también en YouTube, en el canal nuestro. Así que, Space LA, aquí, boom, entras, Space LA y te ves todos los sabor a gol. Pero hoy día, mira, aquí, Galería y nos fuimos. ¿Te acuerdas cuando pequeñito hablábamos y tenías ese sueño de estar en un equipo grande, de jugar en Nacional? Y tú con tus condiciones, desde que te veíamos jugar, correr en una cancha, patear con la zurda, soñábamos con que algún día llegaras a Nacional o a un equipo grande. Mira, ahí se están cumpliendo tus sueños, toda tu familia nos mantenemos muy agradecidos con esta gran bendición que nos dio Dios. Y muchas gracias y muy felices por esa gran persona que eres, un buen hijo y un buen ser humano. Te felicitamos, hijo. Es mi ídolo para mí. Qué lindo. Es mi ídolo. Qué lindo. Me enseñó muchos valores. ¿Don Sergio? Sí, don Sergio. Don Sergio. Aunque no, parece un amigo de más, es un amigo más. ¿Sí? Sí, porque él chacotea con nosotros y es una recocha con él, pero es alguien que yo valoro mucho. ¿Es tu imagen a seguir? Es mi imagen a seguir, sí. ¿El mejor DT? El mejor DT. El mejor DT. ¿La inspiración? La inspiración. Y mi mamá, la mejor hincha. O sea, tenemos todo en la casa. La hincha incondicional que siempre va a estar ganando, perdiendo y en cualquier dificultad. O sea, tenemos a la hincha número uno. Tenemos al DT número uno. Tenemos hermana con 19. Hermana futbolista. Que está jugando. No, compañera. Porque también juega en el mismo equipo. Sí. Y hermano, también futbolista. También que le gusta el fútbol. O sea, una casa que es un sabor a gol. Una casa de balones. Una casa con sabor a gol. Así es. Bueno, espérate que voy a buscar otra cosa que tengo por acá. ¿Y qué sabor le damos a este? Dulce. ¿Dulce también? Muy dulce. Sebas, cordial saludo. Qué alegría de estar por aquí saludándote y en esta presentación. Me volviste más famoso a mí también. Sebas, tú eres el orgullo y la representación no solo de los jugadores con los que jugaste en su momento con nosotros en Formantioquia, sino de los 29 años y de los miles de jugadores que han pasado por Formantioquia. Eres el orgullo nuestro. Y para mí, en lo personal, como director técnico, yo creo que eres el sueño que todo técnico quiere tener. Un jugador que juegue fútbol profesional, que juegue en la Elección Colombia, campeón del fútbol profesional y mejor jugador de la Liga Betplay. Gracias, Sebas, por la buena representación. Qué orgullo. Desde los cinco años me conoce. Qué lindas palabras. Qué lindas palabras, sí. Hermano, o sea, ¿no? Cualquiera tiene regalos de esta característica y palabras de esta característica. Quiere decir que algo bien hemos hecho en la vida. Sí, claro. ¿Quién es él? Y de toda la vida. Gabriel Jaime. Es mi primer entrenador a los cinco años. Él fue el que me mandó a probar a Nacional. Gabriel Jaime. ¿Y qué recuerdos tienes de él? Que me regañaba mucho. ¿Por qué? Porque me corregía. ¿Qué corregía? ¿Qué cosa corregía? No ser tan impulsivo. ¿Eso te decía yo? ¿La ansiedad? Sí. Saber manejar las emociones. ¿Él es ansioso? Sí. Bueno, ya ahora lo controlo más, pero soy ansioso de... A ver, yo que soy de un barrio, poder sacar a mi familia adelante. Eso es lo que más me da ansiedad. Poder... Que a ellos nunca les falte nada, porque a mí nunca me faltó nada. Entonces ahora pues que yo estoy a cargo, que a ellos no les falte nada. Entonces por eso me da un poco de ansiedad. ¿Será que es como, más que ansiedad, una presión personal tuya? Presión personal, sí. Sí, puede ser. Puede ser una presión personal. Pero es que yo quiero ver a mi familia bien. ¿Y a tu hijo? Y a mi hijo, claro. Me imagino que quieres que él pueda tener lo mismo que tú, pero quizás un poquito más fácil. Un poco más fácil, sí. Pero también enseñarle que hay que luchar por lo que uno quiere. ¿Y cómo se le da eso, crees tú, a un hijo? Porque a ti te la tocó, te tocó remarla. Pero él va a ser quizás un poquito más fácil, porque económicamente estás mucho mejor. Va a tener tranquilidad. Va a tener una tranquilidad diferente. ¿Qué crees tú que le vas a dar a él para que tenga eso? Para que él sepa que los guayos son difíciles de conseguir, que no es cualquier cosa. Que tú jugaste con prestados. Claro, no dárselos. Hay que tener una estrategia. Hay que tener una estrategia para que se los gane, sí. Porque ahí uno le va a enseñar a que tiene que luchar por sus cosas y tiene que conseguirlas. Pero por otra parte, ¿qué quieres que a él no le pase de lo que a ti sí te pasó? ¿A él no le pase? Sí. Que él no viva situaciones que tú viviste. ¿Qué situaciones no te gustaría que él viviera? El tema de darle una buena calidad de vida. ¿Ustedes siguen en el barrio o se movieron? No, nosotros nos movimos. Yo me moví con mis papás. Pero nosotros cuando estábamos en el barrio nos cortaban la luz. Porque no había plata para pagar los recibos. Y eso era algo muy incómodo para nosotros. O pagar un arriendo. O mi papá que fue taxista, porque mi papá fue taxista y era futbolista también. Traer la plata para la comida. Eso no quiero que viva y que yo viví. Eso no quiero. Pues que siempre encuentre la nevera llena. Y para eso es que yo me sacrifico. Muy bien. Muy lindas palabras y muy lindas. Se nota que eres una persona que tu papá, a pesar quizás de no haber tenido o haber pasado por esos momentos difíciles, nunca dejaron de educarte como un hombre de bien. Exacto. Y que era poco, pero bueno y con cariño. Exacto. Y era lo que más se va a dar. ¿Tenemos más cosas o no? A ver. El sabor del primer de té. ¿Qué sabor le vamos a poner? Muy dulce. También repetimos dulce, ¿cierto? Sí, sí. Estamos en dulce. ¿Dulce o salado? ¿Qué te gusta más? Dulce. Dulce. Me encanta el Arequipe. ¿Te gusta el Arequipe? Sí, me gusta el Arequipe. ¿Y te mantienes fit igual? Antes de jugar es muy buena el Arequipe. ¿Ah, sí? Sí. Ah, una cucharadita de Arequipe. Una cucharada de Arequipe está bien. Ok. Bueno, tenemos más regalos, pero que están por este lado de acá, creo, ¿no? Hola, Sebas. Qué bueno recordar todo lo pasado, todo lo bueno que pueda haber sucedido en tu vida. encontrar en aquel muchacho joven, sardino, que recién llegaba a nuestra institución, tímido, muy callado, muy difícil de pronto de poderle sacar las palabras, pero que en el transcurso de los días ibas aumentando en tu trabajo, fortaleciéndolo calladamente y ver ahora de pronto en la posición que te encuentras, en el momento tan ideal que tenés, en el transcurrir de todo lo que ha pasado tantos años, pero que realmente has logrado alcanzar ese objetivo, ese sueño que realmente todo jugador desea, qué bonito haber hecho ese proceso contigo, recordarlo y más ahora que puedes tener la oportunidad de llegar a una selección Colombia, que es el tope máximo que nosotros como jugadores siempre deseamos y queremos que las cosas fluyan y salgan de buena manera. Esta es una bonita oportunidad, este es un buen momento, esta es la gran motivación que puedes tener como jugador, que el señor te bendiga, que el señor te fortalezca y que aquí en adelante pues logres más objetivos, porque el fútbol es corto, pero en lo corto también están las cosas grandes. Unas felicitaciones y te deseo un gran éxito a este futuro. Bueno, muy importante. Qué lindo, ¿quieres? Cuéntanos. Sí, es el que me dejó en Nacional, ahorita que te contaba la historia de los 14 años y que no me iban a dejar, él fue el que me dio la oportunidad, León Villa. ¿El que confió en ti? El que confió en mí. El que me dijo que esto no es para grandes ni para pequeños, sino para jugadores que piensen bien y tengan talento. ¿Lindas palabras también? Palabras muy importantes. Te he comido de duda, a ver si tú me ayudas. ¿Qué crees tú que te ha hecho ser un jugador tan querido? Que la hinchada te queda tanto, que todas las personas que hablan de ti hablan bien, que toda la gente que te rodea te quiere, que todo el mundo te recuerda con amor. Porque dicen ahí que eras muy tímido, que costabas sacarte las palabras. Sí. Y cuando uno es tímido y le costabas sacar palabras, es difícil que se llegue a la gente. Pero tú no. Demostrar sin decir nada la pasión y el amor por hacer algo. Y yo amo lo que hago, amo ser futbolista. Y entrego todo por la institución. Más a la institución que me salvó la vida a mí, entre comillas. ¿Por qué? ¿Por qué te salvó la vida? Por la alimentación, por los pasajes, porque me dieron la oportunidad de llegar a mis 14 años. Entonces, es el amor por la camiseta, como decimos nosotros. Por eso. Un hombre que retribuye lo que le dieron. Así es. Bueno, Seba, gracias por haber estado aquí en este rincón de los sabores. ¿Qué fue? Solo dulce, me parece. Huevo dulce, sí. ¿Tuvimos un poquito dulce picante? Dulce picante, algo salado, pero de ahí aprendí. Bueno, pero gracias por haberte con nosotros. Y bueno, y ahora deja regalarte algo de lo que yo hago, así que vamos a comer. Vamos a comer. Gracias, hermanos. Bueno. Vámonos. Tome asiento ahí, porque yo lo voy a preparar. O acá, donde quiera, o acompáñenme, porque yo aquí voy a... Mira, voy a sacar lo que iría. Vamos a presentar esto de una manera cool, diferente. Tengo acá, ¿te acuerdas que es aquí en las aceitunas de jumbo? Sí. Tengo también acá el atún. Tenemos acá un poquito de mayo. Yo sí quiero ver. Venga, venga. Un poquito del vinagre de manzana también de jumbo. Un toquecito. Esto es como una mezcla de mar y tierra. Rapidita. Un poquito verde. Revuélvale ahí. Mezcla el eutonismo. Ahí, mezcla de ahí. Listo. Vamos a ver cómo está nuestra carne. Está ready. Esta carne. Ay, 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 papá. Este es el mejor para nuestro invitado. Y este que está por acá. Para el chef. Acá. Creo que ahí está. Listo. Oye, cuéntame una cosa. Oye, ¿estás con una fundación, con un proyecto? ¿En qué estás? Sí, sí. Yo tengo una corporación deportiva en el barrio donde salí. ¿Y de qué trata eso? La corporación de lograr salvarle la vida a los niños como me la salvaron a mí. Gracias al fútbol. Gracias al fútbol. Entonces nosotros somos como los padres para ellos. Tenemos muchos niños allá. ¿Y de qué trata? ¿Los llevan, les hacen clases, les dan alternativas futbolísticas? Sí, sí, sí. O sea, no tienen que pagar ni un peso. ¿Ni un peso? No, todo lo cubro yo. ¿Y qué les das? Y yo les doy, primero, pues, el deporte. Que hagan deporte y que disfruten. ¿La inspiración? Sí, claro. También hacemos muchas charlas con ellos para que sean buenas personas. Y les tomo, estoy yo como ejemplo. Mi papá. Sí, mi papá es el que maneja la corporación. Entonces, eso. Los tenemos en varios torneos. Para que jueguen, se diviertan. Y que ven, te cojo. No pasa nada, se cae. ¿Los tienes ahí en torneo? ¿Los hacen torneos en el barrio? Sí, en torneo. Hacemos torneo en los barrios. Y, bueno, viéndolos crecer y viéndolos que sean buenas personas, primero que todo. Lo importante es transmitir los valores de tu casa al barrio. Sí. ¿Una cosa así? Sí. Y aconsejalos. Aconsejalos de buena manera. ¿Qué me gusta? Oye, me caíste bien, Seba. Me caíste muy bien. Me gusta mucho. Me gusta mucho verte. Este, ahora entiendo por qué eres todo un ídolo. Y ahora entiendo por qué la gente te quiere tanto. Vamos aquí. ¿Tú estás de capitán? Sí. ¡Wow! ¿Cómo es el ser capitán? Bueno, no es fácil. Del equipo de tu corazón, ¿eh? No es fácil liderar un barco de esos, pero, pero bien, bien. Creo que me ha ido bien. Sí, ¿cómo que te ha ido bien? Si todo el mundo te quiere, hermano, ¿cómo no? Me ha ido bien como capitán. Y vamos a hacer la pregunta que a mí me gusta mucho hacer acá, ¿qué es? El capitán, el Seba hoy día. ¿Qué le diría a ese niño que arranca con todo el sueño del mundo, a ese Seba pequeñito, ¿qué consejo le darías? Que las decisiones que tomó, lo guiado que ha estado de la familia, le ha servido para su vida. Tanto para la vida personal y para la vida futbolística. ¿Que confíe en él? Sí. Que a los chicos que te están mirando. Que no sea tan ansioso, que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. Sí. Y a futuro. Ay, que está caliente. Esto cocina de verdad, hermano. Y a futuro. Que siga disfrutando de lo que hace. ¿Tú sigues jugando el fútbol como cuando juegas al barrio? Sí. Me apasiona. Lo disfruto. Disfruto mucho. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito eso y qué bonito el plato que te estoy haciendo. Qué bonito eso, sí. Qué bonito ese plato. Estoy haciendo algo lindo. Listo. Ya terminamos con esto. Un poquito de color. Acá. Un poquito de color acá. Listo. Afuera. Ya estamos. Te puse sal de colores. Te puse la papita. Tenemos todo a probar ahora. Buenas noches. Muchas gracias. Eso te hizo un plato contundente, ¿eh? Porque a mí me han dicho que eres bueno para comer. Sí. ¿Ah? Sí. Igual me he cuidado en mi alimentación. Pero aquí tenemos pura proteína. Pero aquí tenemos proteína. Tenemos ensalada y todo eso. Tienes que estar muy preocupados de la alimentación. Sí, porque es... La alimentación es muy importante para un futbolista. Es el combustible que uno le echa al cuerpo de uno. La fuerza. Sí. Y tú que tienes mucha fuerza. ¿Cuál es que eres tú con la característica de la cancha tuya? Lo que... Lo que más te gusta de ti. Intuitivo. Intuitivo. Sí. Que de pronto se ve lo que va a pasar. Y en la técnica. ¿Qué es lo que más te gusta? Técnica también. ¿Qué es lo que más te gusta tuyo? El tiro, el remate, el cabezazo. No. La contención. El quite. Que no... Es muy difícil equivocarse en un pase. Ahí. Sí. Al pie. Sí. Y es por lo que yo más me preocupo, como volante. Entregar bien. Entregar bien el balón. Tomar y entregar. Sí. Pum, pam, pim. Bueno, yo me preocupé de entregarle un buen plato. A ver. Me entrego un muy buen plato. Pruebe. ¿Tómame una foto? Dale. Claro que sí. Tengo una foto. No, y acá tengo... Pero el mejor. Con el Z Fold 4. Espérate. Mira cómo activa aquí la cámara. Espérate. Plim. Pam. Esto aquí, cámara. Mírate ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que te está viendo acá y te estoy viendo yo. Entonces, podemos hacer una selfie, pero con la cámara. Adelante. Entonces, yo le hago aquí. Pa. Y después tenemos aquí. Mira. Solamente hacemos esto. Ahora puedo voltear. Claro. La volteamos. Y tomamos la foto acá. Ay, pide que la garante. Y ahí tenemos. Buenísimo. Senti y plato. Muy bueno. ¿Qué te pareció? Muy bueno. Mira, yo creo que muestren... Cortan un pedazo ahí porque quiero mostrar el punto para que la gente vea. Mételo un corte ahí con ganas. Métela al medio así con todo para que vean. Que esta carne... Cucinan co... Levántela, levántela, levántela. Miren. Va a levantar. Cuérense ahí los cámaras que siempre tienen hambre estos gallos. Ahí. Miren, 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 miren. ¿Cómo quedó el puntito de la carne? ¿Qué tal ese punto? En su punto, ¿no? En su punto. Y en Argentina se come esa carne, quiero decirle. Ni en Argentina se come esta carne así. Pero bueno. Querido Seba. Yo me quiero quedar comiendo contigo. Pero antes, algo muy importante. Solo para crack. Solo para crack. Es la firma del balón oficial de Saora Gol. El balón que solamente los crack pueden firmar. Así que te pido, por favor. Aquí tengo un lápiz. Que le haga una firmita ahí. Usted elija dónde quiere hacerlo la firma. Vaya ahí rellenando el álbum. Este es como rellenando el álbum de las figuritas. Y aquí está. Ah, zurdo. También de mano. De mano y de pie. ¿De mano y de pie zurdo? Sí, señor. Ah. Dicen que no hay zurdo malo por ahí. Dicen que no hay zurdo. Sí, es verdad. Y peligroso los zurdos. Porque pa, 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 pa. Peligroso. Bueno, aquí está. Ahí está, miren. La firma. Pero ahí está. Pa, a ver. Ahí. Ahí está la firma. Ahí está. ¿Y el plato qué tal? Buenísimo. Buenísimo. Muy bueno. Bueno, como me gusta a mí despedirme. Con el balón de sabor a gol. Con el invitado. ¿Cómo este me gusta? Me gusta. Porque este invitado, este invitado está disfrutando el plato. Este le gustó de verdad. Quiero decir que se está comiendo todo el plato. Y a ustedes en sus casas, si les gusta la gastronomía, si les gusta el fútbol, si quieren saber de los jugadores, si quieren saber algún chisme, alguna cosa que nunca nada se ha contado aquí en televisión, como lo contó Seba, no se pueden perder el próximo capítulo de sabor a gol, que viene espectacular. Nos vemos entonces en el próximo capítulo de sabor a gol. Sevita. ¿Usted qué hace comiendo? Yo me voy a caer acá haciendo... Ay, ay. 10, haga 10. Ah, 10. Haga 10. Espere. Bueno, 3, 3. Sí, yo aquí volví a ser pequeño. Recorrí mi vida y fue algo muy emocionante. Y yo les digo que luchen por sus sueños, que absolutamente nadie se los va a detener. Eso es lo que yo le digo a la gente y a muchos niños que están creciendo. Gracias. 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 Gracias.